Un marinero en un traje azul oscuro que toma de la cintura a una enfermera completamente de blanco, y la besa en lo que parece un abrazo y un beso de celebración tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Algo que nos llama la atención de esta pareja, es que no podemos ver sus rostros para saber su identidad. Cuando la fotografía se hizo famosa, aparecieron varios hombres y mujeres asegurando ser los protagonistas de dicha fotografía. Sin embargo, existe una historia detrás de la imagen que seguramente nos dará mucho de qué pensar. El 14 de agosto de 1945, Japón se rendía finalmente, y la gente salía a las calles a celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Nueva York, un marinero y una enfermera se besaban frente a cientos de personas que habían salido a las calles a celebrar, siendo inmortalizado el momento bajo una fotografía que quedaría para la posteridad. Greta Friedman, aseguró ser la icónica enfermera de dicha fotografía. Ella nació en 1924 en Austria, bajo el nombre de Greta Zimmer. Emigró a Estados Unidos en 1939 junto a dos de sus hermanas tras la ocupación nazi de Austria. Otra de sus hermanas fue enviada a Medio Oriente. No volvió a ver a sus padres, ambos murieron en el holocausto. El 14 de agosto de 1945, ella se encontraba trabajando como asistente de un dentista en pleno centro de Nueva York, por eso llevaba su vestimenta de enfermera, según contó en una entrevista del 2005. Se casó con un científico del ejército de Estados Unidos en 1956 y se graduó en artes en 1981. La icónica mujer falleció en el año 2016 víctima de una neumonía. Sin embargo, existió otra mujer que aseguraba ser la enfermera de esta fotografía, llamada Edith Sain, quien trabajaba como enfermera en esa área de Nueva York, y eso explicaría también su uniforme. Edith Sain falleció en el año 2010 y también es considerada por algunas fuentes como la verdadera mujer de la fotografía. En el caso de que Greta Friedman fuera la verdadera enfermera, algo curioso con ella fue su testimonio que diera en una entrevista en el año 2005, y que cambió para siempre la historia de la famosa fotografía. Greta comentó que no conocía al marinero, y el beso prácticamente fue a la fuerza. Ella sintió que el hombre que la besaba era muy fuerte, y que la apretó mucho, por lo que prácticamente ella no pudo hacer nada para evitarlo o detenerlo. Ella no recuerda de hecho haber sido besada por él, sino que lo recuerda como alguien que estaba celebrando y nada más. En palabras de ella, esa fotografía no fue para nada un momento romántico. El adjetivo que Greta refiere como un momento no romántico, es considerado por muchos como lo que actualmente se consideraría, acoso sexual. El machismo en esa época estaba presente más que hoy, y para los testigos, el hecho de ver a un hombre forzando a una mujer a besarla, no pudo haber sido un momento de alarma, o que se pudiera considerar como que la mujer corriera algún peligro. Muchos consideran la fotografía como una muestra bastante clara de acoso sexual en público, a pesar de que la fotografía fue catalogada como el beso más romántico de la historia. En el caso de la identidad del marinero, igualmente han aparecido varios hombres que aseguraron ser el verdadero autor de dicho beso. Uno de ellos fue Glenn McDuffie, un veterano de guerra estadounidense que aseguró ser el marinero. Él falleció a la edad de 86 años. Su historia es que en ese momento, contaba con 18 años de edad e iba en camino a visitar a su novia. Cuando la gente comenzó a celebrar el fin de la guerra, él salió a la calle a celebrar como todos, viendo entre la multitud, a una enfermera que al verlo a él en júbilo, abrió sus brazos y él se acercó a ella para besarla. George Mendonça es el nombre de otro de los que aseguraron ser el marinero de la fotografía, y que falleciera el pasado lunes, 18 de febrero del 2019 a la edad de 95 años. Falleció tras complicaciones de una caída que tuvo en el asilo donde vivía, según lo refirió una de sus hijas. En síntesis, quizás nunca sabremos quiénes fueron realmente los protagonistas de dicha fotografía, pero lo curioso es pensar que si la fotografía hubiera sucedido en esta época, muchos aseguran que el marinero habría sido inmediatamente demandado por acoso sexual, y cierta parte de la sociedad lo habría catalogado como un machista opresor. Sin embargo, esto sucedió en 1945, y lo que sucedió es que la fotografía es conocida como el beso más romántico de la historia, pues esa es la historia que nos cuenta la imagen ante quien ignora la historia detrás. ¿Qué opinas sobre la historia de este beso? ¿Crees que el resultado hubiera sido el mismo si hubiera sucedido en esta época? ¿Crees que se trata de un acoso sexual que debió haber sido perseguido penalmente contra el marinero? Déjame saber tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Subo contenido muy interesante aquí y en todas mis redes sociales. Gracias. Gracias.